Ah, lo que te voy a preguntar por ahí suena duro, pero lo podemos preguntar los que pasamos por algo parecido. En algún momento, porque recién dijiste algo importante, tu viejo está ahí porque es un toro, porque la lucha, porque la está luchando él, porque la verdad, por más medicamento, por más que le pongas y no hay afecto de afuera, y no hay sobre todo afecto de adentro, no hay esa llama, no hay esa esperanza, no hay esa lucha, se hace todo más difícil. En algún momento te tentaste, y te lo pregunto porque a mí me pasó, de decirle a tu viejo, bueno viejo, ya peleaste mucho, ya está. No, creo que no me puedo resignar a perderlo, no, y creo que le está dando una batalla desde la dignidad, me parece que es una palabra clave, en este momento, lo hace desde la más conmovedora dignidad. Entonces creo que está bien que siga peleando esta batalla, que tiene resto, y que estamos con él para acompañarlo. Hoy no llegó ese momento de verla así como vos decís, Jorge, porque lo veo digno, lo veo entero, todo lo entero que puede estar una persona que viene del año que viene, de tanta diálisis, transfusión, que es todo tratamiento tan invasivo, tanta medicación, con el deterioro físico que se implica, ¿no? Pero, hoy quiero que siga dando batalla, quizá te lo digo, no sé si es desde el egoísmo, supongo que no, que es desde el amor más puro. Hoy todas queremos que siga peleándola, y cuando lo vemos flaquear, ¿viste? Nos miramos entre nosotras preocupadas, porque es como vos decís, él está entre nosotras por lo que él está poniendo, más allá del equipo médico que es de lujo en el Hospital Británico, gracias al doctor Forrester, que no me alcanza la vida para agradecerle, porque si mi viejo está vivo es por él y su gente, pero yo necesito que siga peleando. Obvio. Te pido disculpas por la dureza, digo, a uno le pasa, a mí me pasó y yo en un momento, y la palabra que acaba de decir es fundamental, dignidad, dignidad, porque, mirá, el único momento de absoluta dignidad individual que tiene un ser humano es este, ante una enfermedad, que uno busca la dignidad, y esto es lo que nunca tiene que perder, y la única manera de apelar es con eso, dignidad, y es lo que hay que conservar, y lo que hay que ayudar a conservarlo, la dignidad. Uno decide, si en algún momento se tiene que ir, que es lo que yo siempre digo conmigo personalmente, con dignidad, viejo, con dignidad, como lo fue y como lo es Juan Carlos, o el viejo de cualquiera que está mirando ahora, el familiar de cualquiera que está mirando. Digo Juan Carlos, porque estamos hablando ahora de Juan Carlos Calabró, pero hay muchos que están pasando por este momento, ¿no?, y lo sufrimos. Por eso me atreví a preguntarte esto, Marina, porque a mí me pasó también, y en algún momento decís, viste, bueno, ya está, qué sé yo, pero mientras haya dignidad y esa llama, me parece muy bien que ya sigan peleando. Sí, sí, y además no lo vemos en una situación de dolor, viste, no sufre, no le duele. Lo que le pasa, gracias a Dios, no le duele, o los médicos han sabido paliar el dolor para que sea sobrellevable, no sé, a veces es molesta la aguja de la transfusión, o viste, no engancha bien la vena y se fastidia un poco, se le hincha el brazo, pero no está en una situación de dolor, viste, cuando uno ve sufrir a alguien que ama, vos decís que no sufra más, pero gracias a Dios no, es algo que está afrontando en una situación, digamos, sobrellevable, de calma. Así que eso creo que también es clave, el no verlo sufrir también hace que nuestro dolor sea menos, viste, lo último que uno quiere es que él sufra, lo último. Él habla de dar batalla, él comenta. Sí, 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 no sé si son las palabras que usa, pero me impresiona su dignidad, como te decía, el domingo que estamos ahí viendo la cobertura de las elecciones, y eso justo llegó Bilardo, que es un amigo de él de toda la vida, con quien iba a bailar cuando eran solteros, imaginate. Incluso Bilardo decía que él ligaba el rebote de Cala, porque Cala siempre fue hermoso. Así que, y cuando se le acerca y le agarra la mano, Carlos, que lo había ido a ver a la terapia intensiva, es decir, estuvo presente en este proceso, pero las últimas veces que lo vio, quizá papá estaba en alguna situación crítica y no sé si tenía tanto registro. Y cuando le dijo, ¿cómo estás, Cala? Papá le dijo, bien, Carlitos, mucho mejor. Y, viste, eso quiere decir que no sufre, eso quiere decir que está dando batalla, y que también parte de dar batalla, y de esta batalla es ponerle esa actitud, ¿no? El convencerse de que uno va a estar mejor. ¿Estás enojado con alguien? Viste que uno cuando pasa esto se enoja con alguien, empieza a buscar. ¿Qué? No, no, estoy agradecida.